Vamos a ganar zona de acá. Hay que ganarles al equipo del contrato. Posición. Ya están aquí. Me tumbaron, me autorrevió. ¿Tenían pistola para auto-reanimarse, hijos de la chingada? Yo la cambié. Viene gente, viene gente. Alguien me apuntaba. Cúbrete, Coca. Cúbrete en la culinita. ¡No mames! ¡Ay, Daimon! ¡Daimon! Les dije que viene gente. Ahí está otra vez el descubierto, güey. Me quedé sin balas de mi corta. Te vi ahí en la nada, güey. Te vi ahí en la nada, güey.